En una nota alentadora, Habitat for Humanity de Corpus Christi, la organización sin fines de lucro dedicada a facilitar la compra de una casa para las personas de bajos recursos, develó hoy el terreno donde comenzarán a construir una casa que, bueno, estarán entregando a una familia necesitada. Alejandra Falcone estuvo ahí y nos tiene más detalles. Tener una casa mejora la autoestima, el crédito y todos merecen hacer ese sueño realidad y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Tener una casa es algo que le puede llegar a cambiar la vida no solamente a una familia, sino a la comunidad donde se construye el nuevo hogar, dice el presidente de Habitat for Humanity en Corpus Christi, una organización sin fines de lucro que inauguró los cimientos para la construcción de una casa en la calle 1105 Cabra, la cual será destinada a una familia que no tendría la posibilidad de un hogar sin los recursos que brinda Habitat for Humanity. Las personas necesitan préstamos sin intereses. A personas que usualmente no les aprueban por sus bajos ingresos debe ser un compromiso de su parte y su vida cambia radicalmente. Continúa el proceso para elegir una familia que durante unos meses podrá cumplir su sueño de tener un hogar propio, una causa apoyada por algunos líderes locales. Cuando les entregan la llave a la familia que tendrá la casa, puedes ver en sus caras cómo les va a cambiar la vida. Muchos de ellos viven en viviendas compartidas y por fin tienen un hogar seguro y privado. Es una gran diferencia para sus vidas. Las familias deben cumplir con algunos requisitos como tener ingresos bajos, que sean ciudadanos o residentes legales del Condado 1S o San Patricio, estar dispuestos a ser voluntariado con la organización y que sea la primera vez que compran una casa. Para más información sobre este programa visite telemundocc.com. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.